Las últimas presiones que hemos visto son las que aplicamos el modelo promediado para estudiar la influencia de dichas perturbaciones. El PWM era el encargado de obtener, de aplicar una señal en este caso al transistor para hacer que el ciclo de trabajo sea variable. Se encarga de mantenerle citado al transistor durante un teo. ¿Y cómo se obtenía dicha señal? Dicha señal se obtenía a partir de la comparación de una señal triangular, que es la roja, que en este caso la señal triangular determina la frecuencia de funcionamiento del sistema. Yo quiero que la fuente trabaje a 40 km al 100. Pues esa señal fue el deponente de kilogramos. ¿Cómo una señal continua? Esta señal continua se supone que es la señal que se obtiene de la realimentación, que es la que determina, al fin y al cabo, el teo del ciclo de trabajo. Lógicamente, cuando esta señal aumenta o disminuye, hace que aumente o disminuye el ciclo de trabajo. O sea, este ciclo de trabajo que hemos considerado aquí como D, en condiciones tácticas de región permanente, varía alrededor de dicho valor en función de las perturbaciones que tengamos aquí de la señal de control. ¿Veis? Así que el teo sea un poquito mayor o menor. El ciclo es función del teo partido por T. Y se puede ver fácilmente que también es función proporcional de la tensión de control partido por la tensión triangular. Entonces, claro, la relación que hay entre la amplitud de la tensión de control y la señal triangular, que además me va a determinar luego sobre las gradancias del sistema. La relación esa, la amplitud de señal de triangular, de señal de control, me determina... Fíjense que, claro, si es muy grande la señal triangular, pues, perdón, si es muy pequeña, pues permite grandes variaciones del teón. Si es más grande, permite... La variación es más pequeñita, del teón. Imaginaros que la amplitud es mayor o menor. Al fin y al cabo, determina la ganancia, como ahora veremos, del sistema. La ganancia del sistema. Vamos, perdón, del sistema, del Pw2. Esto sería el diagrama de bloques de la parte de potencia, bueno, de bloques, el diagrama del convertidor con la parte de potencia básica, convertidor continuo, continua, la realimentación, el elemento regulador, ¿eh? y el Pw2. El regulador, ese va a ser el encargado de modificar la respuesta en frecuencia a nuestra necesidad. Yo adelanto, ¿verdad? Por ejemplo, en una planta, un regulador puede ser proporcional, proporcional integral, que es más lento, proporcional que es más rápido, proporcional integral, que mezcla las dos, ¿eh? modifica la respuesta del sistema. El regulador en una planta modifica la respuesta del sistema, respuesta temporal y, por tanto, respuesta frecuencial. Esto sería lo mismo que hemos visto antes, puesto de otra forma, la parte de tensión de entrada, circuito de potencia, la carga, realimentación, a través de un partido de tensión, regulador, que presentado como un operacional con resistencia de realimentación, la señal de referencia que debe ser lo más constante posible, el PWM que ataca directamente al elemento de paso. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Aquí, determinar cuánto hay la función de transferencia en la etapa de potencia, la función de transferencia de la red de realimentación, la función de transferencia del regulador y la función de transferencia del PWM, con lo cual tendremos el diagrama de bloques calcularemos la ganancia del lazo y el sistema realimentado, Gs por H y luego, en este caso también, la MS que hemos visto antes, la ganancia del sistema. En este caso la realimentación H no es H es H porque es una red de resistencia que es independiente de la frecuencia. Esto será pasado ya al diagrama de bloques pero fíjense que la señal de entrada que nosotros vamos a tener es la tensión de referencia que es constante. La salida que es la señal que queremos tener. Esto sería la tensión de entrada que es constante con sus perturbaciones y la carga que es constante con sus perturbaciones. La ganancia es función también de la tensión de entrada de la referencia y de la salida. Por lo que hay en el caso de fuentes lineales como es la relación entre la VZ y la ganancia de la red de realimentación lo que determinaba la salida y la ganancia de beta del sistema. Igual la tensión de entrada es constante en la fuente o constante con una perturbación ¿no? Con un rizado en la fuente lineal de esta onda. Esto sería lo mismo que estamos diciendo fíjense que este va a ser constante va a ser la red de realimentación de resistencia controlador tensión PWM y salida. La salida V0 la entrada la señal la señal de referencia en este caso y que bueno la perturbación era aquí ¿no? Esta será la señal que controla la V0 la señal de control que atacaba al modulador señal PWM y este es el ciclo de trabajo la entrada en el sistema de potencia es el ciclo de trabajo y la salida es V0 ¿eh? El ciclo de trabajo es lo que determina la señal de salida. Dice efectivamente esto es lo que hemos visto antes en el ejemplo que hemos estado viendo antes que hemos estado estudiando que podemos determinar la prestación y la estabilidad de un bucle de control a partir de las características del bucle abierto. de G y de G por H eso determina la solución del determinador la cocción de características y si el sistema está bien. Bueno vamos a ver qué características debe de cumplir dicho sistema. A baja frecuencia la ganancia debe ser grande para que el error en régimen permanente entre la entrada y la referencia sea lo más pequeñito posible. La tensión de salida en régimen permanente el error debe ser lo mínimo posible si yo creo que una tensión de salida es 5 voltios pues debo acercarme al 5 ¿verdad? Todo esto significa que la ganancia a baja frecuencia debe ser grande. a frecuencia de conmutación de conmutación de conmutación de conmutación que es una señal que queremos luego eliminar filtrar porque nos queremos quedar no olvidéis que yo me quiero quedar con la componente continua en el sistema debe ser pequeña la ganancia a esa alta frecuencia debe ser pequeña grande baja frecuencia pequeña alta frecuencia el desplazamiento de fase o margen de fase en bucle abierto a la frecuencia de cruce paso por 1 por 0 en este caso frecuencia a la cual la ganancia es la unidad debe tener un retardo menor de 180 que es lo que hemos visto antes para que el sistema sea estable 180 más 180 de la alimentación me daría 360 y aplicaremos en el criterio el margen de fase y para que sea en este caso de 45 grados no sea nunca menos de 45 grados yo hago el diseño cuando se ve un margen de fase mayor de 45 grados en el límite de 45 grados ¿por qué se hace eso? pues como cuando hacemos cualquier diseño porque luego hay inestabilidad y afilaciones que no se tienen en cuenta y hacen que ese margen de fase disminuya si yo ajusto mucho pues puedo haber instantes los cuales me acerque la inestabilidad porque tengo que yo elijo un transistor que soporta una corriente de 10 amperios y le hago circular 8 cojo uno de 5 o 6 y vamos necesito 5 o 6 cojo uno de 10 ¿para qué? para que esté trabajando soladamente y no tenga ningún problema esto es solo dimensional el análisis de los bucles de control se basa en el comportamiento dinámico que no estático estático eran los cálculos que hemos hecho hasta ahora de V sub cero de I sub cero que hemos visto comportamiento dinámico de las tensiones de corrientes y de la conmutación o sea del ciclo de trabajo esto es lo que hay que estudiar tensiones corrientes de la conmutación al contrario el régimen permanente son vanitudes promediadas constantes V sub cero y sub cero el régimen dinámico estudió esa perturbación el régimen permanente no ¿vale? el régimen dinámico va a estudiar el efecto provocado con la frecuencia el régimen permanente no es un componente continuo esto sería entonces el diagrama estudiado donde tenemos la perturbación que puede ser cero en este caso el régimen estático la ganancia del controlador G sub s la ganancia del modulador G sub p Wm la ganancia de la etapa de potencia que es el transistor y el filtro V sub c que es la tensión de control que entra al modulador tensión continua ciclo de trabajo variación del ciclo de trabajo que son la perturbación alrededor del ciclo de trabajo y la salida la perturbación de la salida la alimentación esto sería entonces el producto de G por H la cabida directa será controlador PWM potencia y K que es la ganancia de la alimentación G por H o A por B como queráis la famosa A por B se representa aquí la fase y la magnitud de ciberio y podemos ver el margen de fase y el margen de ganancia como estamos diciendo esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer y trabajar sobre esto que no es tarea simple hay que determinar la función de transferencia de cada uno de los elementos existen programas didácticos también y programas comerciales que hacen todo esto los tres bloques que hemos dicho de la cabida directa controlador PWM y potencia y realimentación lo hemos llamado antes como lo hemos llamado A por H G G G de S por H margen de ganancia y margen de fase bien vamos a empezar por los distintos bloques y vemos el primero de ellos que es el la realimentación la realimentación está compuesta por unas dos resistencias partículas de tensión que debe cumplir lo que cualquier partícula de tensión que debe cumplir el partícula de tensión pues que la tensión de muestra debe seguir solo y únicamente a la tensión de salida no puede depender de los parámetros de la corriente que circula por R2 o no circula por R2 o la que absorbe lo que pongamos aquí a la izquierda que debe ser independiente de eso debe depender de la tensión de salida para eso debe cumplir unas condiciones que vimos en su día que la corriente que circula por R2 debe ser aproximadamente igual que la de R1 bajo todas las condiciones de funcionamiento con lo cual la tensión V R2 es proporcional a V sucia bueno esto sería la ecuación de que tenemos aquí en función del partido de tensión con su pronuncia correspondiente ¿verdad? y esto sería el circuito de Témini modelo equivalente esto sería la tensión V R0 que se ha juntado el cero aquí con la flecha y parece un D es V R0 sería el circuito de Témini y esta resistencia que es el paralelo de la resistencia que sería la resistencia que se viene de aquí el modelo equivalente de Témini el paralelo este es el modelo que vamos a utilizar para poner V ¿verdad? esta sería la flecha Témini y esta la V de Témini linealizando poniéndolo solo en función de perturbaciones nos tenemos que la perturbación de la variable muestra es la perturbación de la V de salida por la ganancia en este caso de la realimentación que depende de la resistencia de R1 y R2 por tanto la ganancia es constante la ganancia es constante reconozco yo que el Z2 partido por Z1 tiene un amplificador operacional eso lo que nos está Gracias.